A mis inicios en Barcelona, en todas las categorías menores, luego pasé a la selección sub-17, jugué selección sub-20, sub-23 y tuve la oportunidad de vestir también la camiseta de la selección absoluta, la de mayores. Yo creo que es importante ese paso por mi carrera y luego, ahora en este año, tuve la oportunidad de estar acá con el Deportivo Quevedo tratando de conseguir el objetivo que se trazó a inicio del año de mantener el equipo en la primera categoría y ojalá se pueda. Respecto a su trayectoria, ¿qué equipo le dio mayores satisfacciones? El Barcelona, por supuesto, donde más años tuve la oportunidad de jugar. Yo creo que es algo muy bonito vestir la camiseta del ídolo y luego también viví una bonita experiencia el año pasado jugando fuera del país. Yo creo que fue algo muy importante en mi carrera deportiva. Yo creo que viví la experiencia de estar fuera del país, de convivir fuera de Ecuador y yo creo que eso fue positivo para mí. ¿En los técnicos que tuvo usted, a cuál recuerda con mucho cariño? Creo que de todos se aprende un poco, en realidad. En mis inicios estuve con Capitano, fue el que me ascendió al primer plantel, luego estuve con Insúa, con quien debuté. Yo creo que esos fueron los inicios de mi carrera y luego tuve muchos técnicos por mi paso. Yo también un técnico que recuerdo mucho también es el técnico que cuando yo estuve en el Deportivo Quito, el Chino Benítez, el que era técnico de Boca. Yo creo que una gran persona, un gran estratega. También con la selección tuve en mis inicios al Zorro Rivero y en la selección en salud lo tuve Luis Fernando Suárez. Yo creo que nos ponemos a conversar, yo creo que son muchos, muchos los entrenadores que tuve, los maestros que tuve y ahora tengo la oportunidad de ser dirigido por José Mora, que fue compañero mío en Barcelona y yo creo que también es una bonita experiencia. Usted atajó mucho en la selección ecuatoriana, partidos memorables frente a Brasil, por ejemplo. Sí, yo creo que son lindos recuerdos en realidad. Uno ya desde que está acá afuera, uno lo ve de otra manera. Ya en realidad uno más como hincha, apoyando a la selección, apoyando a los muchachos. Uno sabe lo que es estar en ese lugar, lo que se siente cuando vas a jugar un partido, cuando cantas el himno nacional de tu país. Yo creo que es algo emotivo. Ahora ellos, yo sé lo que están viviendo previas a un mundial. Yo creo que es lo que un jugador, un deportista sueña, estar en una Copa del Mundo y ellos tienen la oportunidad y la aprovechan al máximo. ¿Qué significa para usted ser parte de ese grupo legendario del fútbol que calificaron para una competencia mundialista? Creo que es algo lindo, algo que uno siempre se lo va a llevar dentro de uno. Uno siempre trata de transmitir. Este, donde está a los chicos que recién empiezan, que tienen una bonita carrera, están empezando una bonita carrera. Yo creo que tienen que aprovechar al máximo. El fútbol es corto. Uno ya está por los últimos años. Yo creo que va a seguir jugando fútbol hasta que tenga fuerzas, hasta que tenga ganas. Y hasta que Dios me lo permite, en realidad. Ahora los muchachos tienen que entender que es una carrera muy linda y que tienen que disfrutarlo. ¿Qué le ha dado el fútbol a usted, don Edwin? Creo que mucho. Lo que más te deja, yo creo que son experiencias. Te deja amistad. Te deja anécdotas. Yo creo que el fútbol es una carrera. Una carrera muy linda para aprender. Ahora, en mi madurez, uno lo ve de otra forma. Yo creo que uno disfruta día a día venir a entrenar y como que fuera el último entrenamiento. Es lo que me está pasando en la actualidad. ¿Qué espacio de su vida no le hubiera gustado vivir? ¿Qué espacio de mi vida? Yo creo que el arrepentimiento, yo creo que en lo personal no existe. Uno ya no puede arrepentirse de lo que uno ha hecho. En realidad, bueno o malo, ya uno lo hizo. Pero yo creo que en la actualidad los jóvenes tienen que comprender que esta carrera depende y es necesaria mucha disciplina dentro y fuera del campo de juego. Yo creo que ahora para los muchachos tienen muchas más comodidades de cuando uno empezó. Ahora el jugador joven es mucho más visto, tiene muchas más oportunidades de debutar en primera categoría. Yo creo que eso no es linda del fútbol, que el fútbol ecuatoriano ha evolucionado y seguramente va a seguir haciéndolo. Dígame, dentro de los compañeros futbolistas, desde la época de Barcelona y de otros clubes, incluyendo el Deportivo Quevedo, un compañero ideal, alguien que usted nunca olvida. Yo creo que hay varios, hay muchos en realidad. Yo creo que tuve la oportunidad de, en mis inicios en Barcelona, jugar o compartir con grandes figuras, con ex-glorias ahora del fútbol ecuatoriano. Tuve la oportunidad de jugar con Jimmy Montanero, con Oliver Quiñones, con Claudio Elcibar, con Uquillos, imagínate si... Son muchos, son muchos. En realidad son muchos que uno ahora los conversa y quizás la gente no te lo cree, ¿no? Dice, ellos están retirados hace años y tú todavía sigues. Pero bueno, yo los cogí cuando en mis inicios, cuando tenía 16, 17 años. Yo creo que viví... Fue un gran grupo ese de ahí, el que en el año 98, 97, no recuerdo, fue... Se quedó campeón y vicecampeón de la Copa Libertadores. Yo creo que es un grupo muy unido, muy fuerte dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. Yo creo que ese era un grupo que recuerdo mucho. Uno aprendió mucho de ellos. Y esperando, esperando que la juventud ahora, en estos momentos, vean los buenos espejos, por ejemplo, estamos hablando de Antonio Valencia. Mira, un símbolo, una figura internacional a nivel mundial. Ha triunfado en el exterior. Yo creo que es un bonito ejemplo seguir, ¿no? ¿Cómo le gustaría que lo recuerde la historia? Como una persona sencilla. Siempre tratando de dar lo mejor en las instituciones que uno ha estado. tratando de conseguir o tener un retiro decoroso. Esperemos que se pueda. Uno, como lo dije anteriormente, mientras yo tenga fuerza y mientras tenga deseo de seguir jugando al fútbol, lo haré, ¿no? Frente a Brasil, o frente a Uruguay, a Argentina, ¿qué de estos grandes monstruos del fútbol a nivel mundial le deparó mayor sorpresa y llegamos, por supuesto, a Alegría? Yo creo que el partido que más recuerdo, mucha gente dirá a Brasil porque le ganamos a Brasil, o a Argentina porque le ganamos a Argentina, ¿no? Yo creo que el que más recuerdo, el que más me marcó, fue contra Uruguay. Fue mi debut, en realidad. Imagínate debutar con estadio lleno en el centenario. Era bien complicado y eso fue lo que me marcó. Y eso lo recuerdo como que si fue el día de ayer. En realidad son momentos muy lindos que uno vivió. Ahora uno los puede compartir. Y esperemos, esperemos que la gente que está vistiendo en los momentos actuales la comiseta de la selección nos dio una alegría muy grande haciendo un gran mundial. ¿Con quién le gustaría conversar toda una noche, don Villa? Toda una noche. Yo creo que con mi padre, con mi madre. Es algo, y gracias a Dios los tengo. Los tengo vivos, los tengo a mi lado. Cuando uno puede los visita, conversa con ellos. Yo creo que las personas que me dieron la vida y esperemos tenerlos a mi lado por mucho tiempo. Hasta siempre, don Villa. Porque se le agradece mucho.